¿Cuáles son los requerimientos básicos de información para poder monitorear de manera eficiente a los objetivos de desarrollo sostenible? Y esto tiene que ver con lograr alcanzar un estándar mínimo en lo que tiene que ver a la definición de flujos y de stocks en todos los países, así como la definición del migrante y los tipos de migraciones. Estos son acuerdos básicos que los países tienen que poder lograr alcanzar. En segundo lugar, también incorporar de manera rutinaria a la variable condición migratoria en los relevamientos más usuales de información de los sistemas estadísticos, de manera de poder tener información desagregada que pueda dar cuenta de la situación de los migrantes en los distintos países. Hay que alcanzar, adaptar a los sistemas de información administrativa para que también den la información que requerimos. ¿Con esto qué quiere decir? Tanto los sistemas de admisión migratoria como los sistemas de control migratorio de ingreso de fronteras, tienen que adaptarse de tal forma de poder dar información, tanto de flujos, pero también de elementos más complejos, como por ejemplo el tiempo de residencia de los migrantes en los países, las trayectorias legales por las cuales atraviesan, etc. Los países producen un montón de información administrativa por los sistemas, ya sea del Poder Judicial, el sistema educativo, sistemas de seguridad social, laborales, etc. Porque hasta ahora realmente hay una ancha diferencia entre la capacidad de producción de información de los países de acuerdo a su nivel de desarrollo. ¿Qué es la capacidad de producción de información? Hay que fortalecer las capacidades institucionales de generación de información de aquellos países que se encuentran bastante atrasados en este sentido. Porque si no, básicamente los objetivos de desarrollo quedan establecidos de manera formal y no hay ninguna manera concreta de poder monitorearlos. Y por último, quiero señalar un tema relativo a la información que se refiere a la tensión entre lo local y lo nacional. Cuando hablamos de información, todo el tiempo nos estamos refiriendo a los requerimientos de información de los países. Sin embargo, los migrantes, si bien migran a países, migran a regiones específicas, se insertan en ciudades específicas y son estas ciudades las que brindan los servicios. Con lo cual, bueno, el reto ya aquí es doble, ¿no es cierto? No solamente fortalecer los sistemas nacionales de estadísticas, sino también fortalecer los sistemas a nivel local. ¡Gracias! ¡Gracias!